Me gusta Jujuy Y por ya la perder me he abrazado al amor Mojadito de aguas del alma Y por ya la perder me he abrazado al amor Mojadito de aguas del alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy Cuando aclara y en los charcos mirar en la cara O mirar los goziones al cielo volar Desde el campanario hasta el alba O mirar los goziones al cielo volar Desde el campanario hasta el alba Es una fruta madura Jujuy Es un jazmín encendido Jujuy O tal vez un ramito de luna o de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con toda el alma Me gusta Jujuy mi Jujuy por las tardes Y sentirme color del paisaje O llegarme a la viña y un vino tomar Antes que la tarde se apague Me gusta Jujuy mi Jujuy mi Jujuy Me gusta Jujuy mi Jujuy por las noches Con la luna alumbrando el camino Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Es una fruta madura Jujuy Es un jazmín encendido Jujuy O tal vez un ramito de luna o de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con toda el alma